y qué onda como están gente de youtube bienvenidos a este vídeo y pues bueno en esta ocasión vamos a ver una aplicación o herramienta administrativa llamada mint io que es como un gestor que tiene compatibilidad con muchas herramientas en la nube como incluso aws y bueno antes de comenzar pues como siempre el agradecimiento mega hiper super duper super enorme a los miembros del canal que pues están aquí al final los voy a estar saludando a todos pero también una mención importante porque pues yo creo que pues hay que tener gratitud ante todo y en este caso pues bueno yo en el vídeo anterior de aquí de mi canal siguiendo una serie de tutoriales de rock y linux a ponerle youtube aquí están y vamos a ponerle aquí satiel vamos a buscar y aquí no en este último vídeo este de esta herramienta llamada temorín el amigo eddie ruiz que espero que se alcance a ver dice este que me dio 20 pesotes para más cartón y para que me saludes en un próximo vídeo y aquí dice que en su trabajo utilizan jdk8 pues muchísimas gracias yo aquí en el vídeo por si se quieren pasar yo me refiero a cartón de este no cartón de del de yugioh no pero muchísimas gracias yo creo que sí este pues haya una tarjeta que me haga falta por ahí este o igual y lo sigo arrando y para unas mi quitas nuevas de estas que se le ponen como fundas entonces este pues bueno por si quieren pasar y que sepan un poquito de a lo que me refiero y también este al amigo last dragon que por cierto también pasen se por su canal dice para el cartón de cervezas y unos 20 pesotes yo creo que si se va a echar una de latón con esos 20 pesotes también igual aprovechando aquí la la pausa pues muchos piensan que tengo una una rivalidad con él pues creo que hasta el momento no en sí pues lo tratado muy poquito simplemente pues veanlo como un segundo punto de vista él también hace tutoriales muchas veces pues no encajamos creo que en la manera de hacer las cosas pero pues creo que aquí lo único beneficiado es el suscriptor en tener un segundo punto de vista él utiliza como me parece y yo utilizo bien word workstation no entonces tienes ambas prueba las dos y te quedas con la que mejor te funciona no entonces simplemente para aclaración y pues bueno un saludote enorme pues claro que sí nos lo echamos y ahora voy a tratar de irme lo más rápido posible en este en este caso se llama min ayo aquí lo dice que es un servidor de almacenamiento en la nube compatible con amazon y con s3 liberado bajo licencia de apache b2 con almacenamiento de objetos y puede almacenar datos estructurados como fotos videos archivos de registro copias de seguridad con un máximo de 5 terabytes obviamente hay que recordar que es una herramienta gratuita por lo tanto tiene sus limitantes pero tiene muchas ventajas como kubernetes está soportado de manera nativa la velocidad de transferencia también me parece una de las mejores al menos para ser gratuito créanme que está súper excelente y bueno pues si te va a servir no incluso para un proyecto de una escala intermedia en cuanto a dificultad y en tamaño tanto para administración y obviamente maneja velocidades que si ya se están comparando a un en bien mí sabiéndolo bien configurar y demás no ahora pues bueno también soporta distintos tipos de cifrado en ese aspecto se mantiene súper actual y este pues tiene un panel administrativo y aquí si nos vamos aquí a la documentación como siempre les digo aquí mis únicas fuentes van a ser la documentación aquí tiene cómo instalarlo de la manera estable este cómo hacerlo en mac cómo hacerlo en linux pero yo modifique esta parte de la documentación para hacerlo más simple ahora también yo tengo otro método alternativo para poder descargarlo pese a que tengan estas arquitecturas prácticamente voy a ir un poquito de la mano y me voy a detener en lo que yo consideré importante entonces si alguien se pregunta cuál es la fuente pues la fuente soy yo y de dónde lo estoy sacando de la documentación oficial más el plus de estar añadiendo cosas muchos se siguen preguntando eso de que quién me enseñó o de dónde estoy sacando las cosas pero pues finalmente es la misma documentación no por ejemplo aquí en el en el uso de credenciales siento que está muy genérica y que si la mantienes así en automático una persona que sepa que estás utilizando esto y lo dejas por defecto pues ya va a tener el login no entonces hay varias cosillas que yo voy cambiando y también algo de suma y extrema importancia aquí cambian las cosas porque a manera general para un un sistema promedio por decirlo así tipo debian está más que perfecto no porque sigues justamente lo que te dice la misma documentación y no tienes problema alguno pero aquí se trata de llevar eso al siguiente nivel con rock y linux y tener todas esas ventajas en un sistema de este calibre no entonces ya dicho todo lo anterior y como introducción aquí únicamente me hice unas unas notas rápidas y pues bueno lo que les digo la eficiencia el panel este de administración este la les voy a dejar la documentación en la descripción del vídeo y una que otra notación por ahí no primero que nada tener súper actualizado el sistema esto al menos aquí si es de ley sudo dnf update y le colocamos nuestra contraseña no hay que verificar que todo el sistema lo tengamos actualizado ahora hay que instalar w get y también hay que instalar bim y aquí así lo sugiere la documentación oficial pero yo utilizo nano aún así pues bueno vamos a instalarlo sudo dnf espacio instal w get y le vamos a poner bim no y si no lo tienes al menos el plus mío sería nano no en mi caso pues yo no lo descargo porque ya lo tengo ahora como como vimos allí en el link de descarga pues hay varias arquitecturas el amd 64 arm 64 este ppc 64 legacy y el s 3 90 x aquí pues depende de tu hardware en este caso como todo lo estamos enfocando a todas las derivadas de centos o equipos de cómputo como rocky linux alma linux centos este oracle linux ebustroso linux rocky linux etcétera pues es simplemente sabiendo la arquitectura tú le colocas la palabra arc o arch déjenme ver si se está grabando ahí está y lo único que tienes que hacer es copiar con w get o directamente descargar ahora porque satiel porque estás haciendo esto a tu manera porque si tú lo haces siguiendo la página estamos utilizando interfaz gráfica y eso es lo que de cierto modo aquí vamos a evitar porque en un servidor literal tienes la pantalla negra secas al menos que términos de su condición y demás si te permitan utilizar una interfaz gráfica pero en caso contrario pues me estoy yendo por lo clasino a la a la a la old school no este y esto pues lo hace más versátil porque prácticamente todo mundo va a poder seguir la guía independientemente de que escritorio tenga no entonces como siempre les digo como usuario te entiendo pero como creador de contenido no entonces yo me paso al escritorio para más comodidad lo tengo vacío y bueno yo utilizo la herramienta de w get no y vamos a agregar la url en mi caso yo ya sé que corresponde a 64 bits y por ende por eso me estoy quedando con el amd 64 ahí depende de copiar la url dependiendo de tu como decirlo de tu arquitectura o mejor dicho de tu hardware después de haberlo clonado o copiado generalmente al hacerlo también con w get estamos omitiendo el descomprimir el archivo porque generalmente no siempre pasa pero dependiendo del navegador por cuestiones de seguridad a veces este este tipo de cosas te las comprime y te las descarga en punto zip no lo cual requiere añadir un paso extra al momento de de estar administrando todo esto no entonces como les digo para mí entre menos pasos extra de es mejor no aquí literal te deja la carpeta suelta no aquí le damos un list y te deja tu carpeta ahora lo que vamos a hacer es copiar la carpeta a la carpeta al directorio de binarios no que sería con permisos administrativos la c y la p de copy minio en este caso el nombre de la carpeta y la vamos a poner en usr este local y bin no de binario no todo bien todo correcto y después le damos los permisos de ejecución chmod más x de execute aquí es por mi distribución de teclado y usr a local a bin y en este caso minio no que como movimos la carpeta ya la voy a poder identificar si me ven que agacho mucho la mirada es porque estoy viendo de que existe grabando y que sea elegible en el tutorial y que no esté yo tapando nada entonces aparentemente no pasa nada pide permisos administrativos entonces sudo chmod más x y en este caso así no entonces ahora la carpeta que está en el binario en prácticamente usr local bin minio ya va a tener permisos de ejecución para poderse correr ahora después de esto vamos a tener que editar con la herramienta con la que tú te sientas más cómodo en mi caso yo utilizo nano porque es el que viene preinstalado en casi todos los sistemas no ya si tú te quieres complicar la vida con bim pues también lo puedes hacer no aquí ya es es a gusto de cada quien aquí vamos a ponerle default y vamos a seguir la ruta en este caso pues como no existe la vamos a crear no tiene su archivo de configuración hay que recordar y si tú has visto mi canal también te darás cuenta que en la carpeta de etc este es donde se guarda la configuración del sistema entonces como no tiene configuración carga con las opciones por defecto o directamente simplemente no carga entonces lo que estamos haciendo es crear un perfil o una configuración por defecto esto es lo que no viene en como tal la documentación sino una en un apartado de las frecuentas cuestiones y donde también una persona le dio solución y seguimiento al problema no pero la persona lo hizo en red hat ahora yo estoy tratando de llevarme la solución a hacerlo lo más genérico posible y adaptarlo a todas las distros para todos aquellos que vean el vídeo alma linux bustroso linux etcétera 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 no entonces vamos a generarlo y aquí lo que da la solución es meter la configuración pero nosotros nos vamos a hasta este punto es parte de lo oficial no porque porque primero dice que el volumen va a ser utilizado por el servidor de minio donde lo va a mandar en los los volúmenes los va a mandar al temporal minio no después que utilizar cuando corramos minio y tener un puerto personalizado en este caso el opt está utilizando la dirección del puerto nueve mil en este caso la dirección que te da la misma terminal y también el puerto nueve mil uno esto es lo que estamos haciendo que el minio pts sea nuestra dirección ip dos puntos puerto nueve mil y puerto nueve mil uno que generalmente suelen estar desocupados ahora aquí la persona que le dio respuesta que tiene su nombre así como de letras raras este no se puede pronunciar pero este pues a ese men este o a ese dude pues gracias pues vamos a poner aquí root no bueno de la solución que dio yo le quito unas líneas que considero que son necesarias y aquí lo único más importante sería rod y user for the server que en este caso es el el minio y un bajo root y le vas a poner un bajo user igual y aquí el más genérico de todos ayuda uno personalizado en base a su nickname con letras raras y así el mío pues va a ser admin no haciéndolo lo más genérico posible vamos a igual colocar almohadilla como dicen los de españa le vas a poner root y le vamos a poner secret en este caso vamos a poner for server para que no se les olvide no que en este caso es la contraseña de root secreta para el servidor y hasta corresponde a minio guión bajo root guión bajo paz word que en este caso hay que escribirlo bien recuerden que va con doble s y que esto va a ser igual a paz word pero con cambiando la o por el cero no aquí para que no se les olvide aquí pueden poner cualquier contraseña si tu contraseña es gatito aquí le vas a poner gatito no pero únicamente debes de saberla tú este aquí voy a poner password con p mayúscula y sustituyendo el lado por el cero en la palabra password o contraseña es prácticamente lo único y ya podemos guardar control más o le damos un enter para que se guarde con el mismo nombre déjenme ver si no tape nada creo que todo bien póngalo a la máxima calidad posible y de preferencia pues la pantalla completa y háganle zoom o véanlo en una en una computadora para que puedan copiarlo de preferencia y si no le sacas una captura de pantalla y por ahí lo guardas o voy a tratar de dejarte esto en la descripción aunque youtube restringe un poquito los símbolos especiales por x razón para los para los saltos de línea y este tipo de cosas entonces si me deja colocarlo lo voy a poner si no pues tejones porque no hay libres control más x volvemos a abrir el archivo y ahora ya tenemos lo que lo que nosotros guardamos no ahora lo que sigue es darle permisos vamos a darle su 12 h mod 755 que es lo mismo que el más x o de ejecución esto es meramente para que tengas otra alternativa le vamos a poner local bin y en este caso el la carpeta no nuevamente dándole permisos de ejecución pero de manera local para que lo pueda utilizar el usuario normal no nada más el root y si le diste un enter y no pasó nada o aparentemente no pasa nada quiere decir que lo escribiste correctamente vamos a hacer prácticamente lo mismo pero aquí en chmod le vamos a poner minio dos puntos minio y le vamos a poner la ruta usr local bin que es casi lo mismo y minio déjenme ver nuevamente si se está si no tapó nada y le vamos a dar un enter no dice que el modo inválido a perdón ch o un perdón perdón chon así ch o un minio minio yo ser bien minio minio no ahí está inválido de user porque no hay uno creado entonces vamos a generarlo con el user ad quizás esto no me lo debía de brincar pensé que lo iba a aplicar de manera global como regla y ya únicamente hasta que se generara iba a aplicar los permisos pero yo creo que aquí sí se tiene que crear el usuario para manejar el servicio primero no entonces vamos a hacerlo así sudo user ad y un medio s svin no login y un medio de minio y ahora sí el usuario se va a llamar minio obviamente en la documentación este lo expande un poquito más en las propiedades que le puedes poner y los parámetros de guión medio s guión medio de te explica qué son y también te da otras opciones entonces creo que esto sería como que lo más genérico y simplificado que se puede y pues vamos a dejarlo así no entonces vamos a crearlo aparentemente no pasa nada y ahora sí este ya como se generó el usuario ahora sí le vamos a dar el ch on para los permisos y ahora sí lo aceptó ahora también vamos a hacerlo en la configuración la configuración está en etc default si no está si no te lo autocompleta con el tabulador este escríbelo porque quiere decir que el archivo no existe etc default minio y en este caso vamos a crear como decirlo un servicio desde cero aquí también es sumamente importante aquí el dude que dio la solución lo supo simplificar en base a prácticamente otra instalación es decir que lo hizo lo más limpio posible aquí lo complemente porque siento que le faltaron algunas cosas obviamente adaptado al tutorial entonces lo vamos a dejar funcionando o sea en mi cabeza junté la documentación que es la configuración básica junté la posible solución incompleta del dude más como yo lo haría entonces el resultado es este vídeo el dude dejó el archivo en blanco del punto service del minio en una instalación de debian lo agarró como base le quitó algunas líneas obviamente tiene como les digo su nombre de usuario raro yo lo limpie y lo adapté al ejemplo de aquí entonces aquí nuevamente pues vamos a hacerlo con nano y vamos a ponerlo en etc que es donde va la configuración vamos a ponerle systemd slash systemd en este caso minio punto service si no te autocompleta esta línea quiere decir que el servicio no existe y lo estamos generando justo en estos momentos estamos diciendo que con permisos administrativos me abra con nano lo que hay en etc que es la configuración en este caso la configuración de systemd he aquí la importancia de systemd y no otros inits raros ya que están obsoletos systemd que es donde se almacenan los servicios dentro de systemd y en este caso el servicio llamado minio punto service entonces nos va a dar un archivo en blanco y este archivo en blanco pues lo vamos a generar como les digo puede que el mismo youtube en la descripción no no me deje colocarlo porque pues lleva símbolos especiales pero yo les sugiero que pausen el video lo pongan a pantalla completa y copien todo exactamente exactamente pónganlo en la máxima resolución posible de preferencia sí ahí está no copienlo exactamente exactamente si veo que esto tiene un poquito más de de likes y de todo esto puede que me haga un tipo post en mi github así como lo hemos hecho para darle seguimiento a como se instala como una guía en mi github últimamente mi github lo he estado utilizando así como para ejemplos que van complementando los tutoriales y muy probablemente ahí les pueda introducir este texto entonces si veo que tiene la cantidad suficiente de likes esto para que valga la pena y se haga el repositorio y la guía por escrito allí aunque sea simplificado en github lo voy a hacer ¿no? este ¿por qué no lo hago como tal? pues porque lleva mucho tiempo ¿no? entonces este vamos a guardar los cambios de preferencia por una pantalla completa también este hábito de no copiar y pegar esto también como les digo me lo dieron así un poquito en blanco yo lo tuve que completar con la ruta que tengo aquí ¿no? por ejemplo la que yo le puse la de hace rato la de la que viene por defecto la de local entonces yo también tuve que escribir ¿no? este y aquí también ya lo adapté en base al tutorial entonces vamos a darle control más o guardamos como punto service y volvemos a tratar de editar sudo nano etc systemd system minio punto service y si lo guardaste correctamente este ya te debe de aparecer allí ahora lo que sigue sería recargar los daemons del mismo sistema sudo systemd ah no system control perdón system ctl o system control daemon jon reload este es el comando que también ya hemos visto en varios ejemplos del canal para recargar los servicios system control daemon fue error de ortografía ah no jon reload ahora si esta es la vencida sudo system control daemon jon reload ahí está ya se recargaron los servicios ahora lo que sigue es habilitarlo también esto ya se ha visto si tú sigues la guía de mi canal de los tutoriales de fedora pues esto lo hemos visto varias veces system control enable o habilitar el minio punto service ajá que fue el que nosotros creamos por eso no le ponemos ni mayúsculas ni nombres bonitos ni ni cosas renombradas raras raras porque si no no va a funcionar entonces enable minio service ahí está ya levantó o creó el enlace simbólico hacia el target que nosotros le indicamos que fue etc systemd system minio punto service punto final ahora vamos a hacer lo mismo pero aquí le vamos a dar el start para poderlo iniciar ahora ya lo aceptó y vamos a ver el famoso status para saber si está corriendo y efectivamente exactamente exactamente no todo exactamente adaptado a lo que nosotros hicimos lo que colocamos las rutas personalizadas genéricas que yo adapté en los puertos puerto 9000 puerto 9001 apuntando hacia los temporales hacia la ruta que le habíamos colocado esto quizás el usuario promedio el usuario de navegaje no lo logre dimensionar pero esto si es de suma y extrema importancia porque miren en un servidor que ahorita actualmente ya no se hace tanto pero a la vieja usanza a lo old school a lo como se hacía antes porque ahorita ya les recuerdo que estamos en pleno covid del 2022 por lo tanto ya existen formatos de archivos como el ZFS que es el SATI el file system el cual permite redimensionar particiones en tiempo real por lo tanto ya no se tienen que desmontar y bueno lo del pool y que todo eso de que piscina que incrementa y decrementa el tamaño lo que ya se ha explicado en tutoriales anteriores pues bueno a la vieja usanza a lo old school al linux en la edad de piedra como coloquialmente se le dice se tiene esa maña de pensar que un disco duro entre más particionado esté mejor en la realidad en el disneylandia de tu linux tuber en el disneylandia de tu linux tuber eso está bien pero cuando ya lo llevas a una escala más grande una partición lejos de ser algo que te beneficie te perjudica normalmente en servidor como se puede apreciar en la imagen de fondo y cito sexualmente tienes muchos discos duros uno tras otro imagínate que esta es la oficina del satiel para pronto que por cierto los miembros del canal tienen fotos exclusivas del satiel en los servidores pues bueno no se manejan particiones se manejan unidades enteras de disco duro entonces si lo que tú consideras ahorita partición como en este caso temporal hace referencia a una unidad entera entera completa no en terabyte no entera de un disco duro entero que cumple la función de la carpeta de temporales no entonces así se va dividiendo carpeta de usr carpeta de bar etc 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 no y obviamente tiene sus beneficios dependiendo del uso porque por ejemplo si tú lo mueves a una unidad que sea la de temporal tienes mucho espacio y allí vas a compilar pues va súper holgado y por lo tanto termina más rápido porque tiene menos que leer ¿no? entonces o sea sería explicar algo que también ya se ha visto en el canal pero el punto está en que hay que darle un un giro de 180 grados al min set que tienes para no ver la distro como si fuera una distro de casa sino que ya te lo imagines justamente como en la imagen de fondo con discos duros reales en lo que tú llamas partición es un disco duro entero ¿no? entonces aquí lo único que necesitamos es verificar que el servicio esté corriendo para no llevarnos tanto tiempo y bueno ya una vez que te devuelve todo esto hay muchas maneras de de permitirlo en el en el mismo firewall por decirlo así en cuanto al puerto por si lo tienes bloqueado la manera más fácil que de aquí ahora sí que lo dejo a cuestión tuya porque depende de la herramienta con la cual tú administres tu firewall yo me voy a estar guiando o agarrando de el firewall genérico que viene por omisión en la distro que si tú utilizas por ejemplo firewall d pues se administra un poquito diferente aunque realmente está apuntando hacia lo mismo o si tú utilizas el firewall con interfaz gráfica ahí hasta está más fácil ya nada más es apretar botoncitos aquí estamos viendo que lo estamos haciendo a la vieja usanza a como se hacía en el linux de la edad de piedra entonces lo vamos a hacer mediante la terminal ¿no? entonces le vamos a dar sudo con permisos administrativos y la línea va a ser firewall guion cmd guion zone igual a public guion guion add guion port el puerto va a ser igual al 9000 y lo vamos a hacer mediante TCP y lo vamos a agregar permanente 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 ahí está aparentemente no pasa nada nos pide nuestra contraseña y creo que lo escribí mal permanente no reconoció el el argumento permanente vamos a dejarlo así sin el permanente ahí está y ya lo hizo suceso aquí quizás bueno me estoy basando en lo que hizo el men para abrir el puerto pero entonces quiere decir que no aplica depende mucho de la distro que tú estés utilizando y el tipo de configuración del firewall puede que te acepte los argumentos y puede que no no firewall guion cmd guion guion help vamos a irnos a la ayuda pero pues generalmente aquí te dice que opciones tienes aquí probablemente tenga las opciones más simplificadas o puede que se haya actualizado y que la opción del men ya no nos sirva aquí está permanente si está se te hará una opción permanente aquí está vamos a copiarlo directamente y exactamente desde aquí entonces casi la estructura es la misma ustedes piensan que yo esto me lo estoy inventando pero literal es la misma documentación los archivos de ayuda prácticamente te dice firewall cmd después le especificas qué es lo que estás haciendo o cuál es el target por decirlo así y después lo que vas a hacer y ya por último el parámetro entonces prácticamente es seguir esa estructura entonces vamos a agregarle el guion guion permanent ahí está quizás no sé qué falló creo que lo escribí mal pero bueno ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero ahora con el puerto 9001 como les digo aquí esto hay que entender qué estás haciendo prácticamente firewall d trátame como si fuera una zona pública y agrégame este puerto 9001 al TCP de manera permanente en hispanish y ya suceso ahora para poder aplicar los cambios entre los mismos parámetros de la ayuda el guion guion reloj te sirve para recargar entonces ya al recargar el firewall o la configuración del firewall ya te respeta los parámetros que tú cambiaste o que tú seteaste ahora aquí hay hay muchas maneras de es como decirlo de saber cuál es tu dirección IP o tu o tu dirección como tal tu IP address muchos utilizan el ifconfig que es un clásico de clásicos y generalmente dependiendo de tu tipo de conexión aquí te va a dar una 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 dirección IP no casi todos pues vamos a tener una diferente no más bien todos tenemos debemos de tener una diferente entonces tú le vas a poner ifconfig y el numerito que te salga aquí dependiendo de si es conexión wifi o conexión cableada pues es la de arriba o la de abajo no aquí para fines tácticos pues vamos a utilizar esta porque yo ya sé que esta es la que a mí me corresponde entonces vamos a volver a checar el status del minio server del minio service con el sudo system control los system ctl status déjenme ver si no tapo nada porque luego me pasa y ay no se ve porque te peste con la hueca no está corriendo quiere decir que está perfecto entonces por último ifconfig y debemos de tener un navegador que lo soporte en este caso lo que es furrofox si lo soporta entonces vamos a acceder a nuestra dirección ip y le vamos a poner dos puntos fucking distribución de teclado rara y le vamos a poner el puerto que nosotros le habíamos asignado que en este caso el 9000 o el 9001 ahora se acuerdan que nosotros le pusimos un usuario y una contraseña en nuestro archivo de configuración pues esa es la que va a estar tomando normalmente las herramientas que son como decirlo así como tipo cockpit que son super básicas que esas las puedes encontrar hasta en un ubuntu pues normalmente es admin admin en este caso lo seteamos de manera manual porque aquí obviamente estaríamos exponiendo un poquito el servidor entonces por eso se hace de manera manual y se configura de manera manual entonces le habíamos puesto admin y de contraseña le habíamos puesto password y habíamos cambiado el 0 el a o por el 0 y habíamos puesto la p con mayúscula password y si todo lo hicimos correctamente y el satiel no te está mintiendo al momento de dar el login ya vas a poder acceder al panel principal del minio y aquí lo tienes ¿no? entonces este aquí pues igualmente la configuración los buckets que son como como mi vaso ¿no? este te sirven te sirven para para pues es que si son tipo containers o contenedores o imagínate un botecito de basura ¿no? y en ese botecito de basura le vas metiendo cosas ¿no? entonces creas un bucket aquí le das nombre por ejemplo eh hentai ¿no? porque ahí vamos a almacenar todo el hentai las características si si contiene versión si va a estar bloqueado etcétera etcétera aquí te da un una un resumen de de que es lo que estás haciendo en cada configuración y de que se trata ¿no? entonces creas el bucket eh contiene caracteres inválidos me volví a pegar pues no se pueden crear creo que con mayúscula entonces vamos a darle en minúscula y ya prácticamente te te creó el bucket llamado hentai y es privado ¿no? entonces a partir de aquí ya puedes subir archivos prácticamente todo el hentai que tú tengas aquí en tu equipo porque no veo para que quieras un servidor si no lo vas a tener lleno y repleto de hentai ¿no? entonces aquí le das su plot y ya ¿no? y en este caso pues ya aquí te lo va administrando y ya te te asigna una dirección y ya si tú quieres la puedes compartir y demás ¿no? entonces está bastante intuitivo bastante fácil este puedes aquí administrar el acceso este monitorear las métricas este ¿cuántos dispositivos tienes? si están activos si no están activos este ¿cuántos servidores tienes corriendo? porque aquí también se pueden como tipo encadenar entonces desde este mismo panel puedes sincronizar los servidores y tener prácticamente un panel para todo lo que tengas pues como que en red los logs o los registros de los que han accedido al hentai ¿no? este un apartado de auditoría que este pues no no está configurado todavía este y pues prácticamente esto ¿no? igual acceder y estar checando o monitoreando las velocidades de lectura o de escritura o si tú estás copiando pasando algo subiendo algo si realmente el disco está en funcionamiento a qué velocidad entonces esto prácticamente te ayuda porque tiene prácticamente de todo los targets de notificación que en este caso como vimos el complemento anteriormente de Fedora de cómo instalar Postgres 13 me parece en el tutorial anterior pues puedes administrar y gestionar Postgres desde aquí NATS MySQL este Elastic hay cosas que honestamente pues no no las he ocupado a lo mucho Postgres MySQL y esta que se llama MQTT esta cosa y Redis ¿no? los otros son más como tipo servicios o herramientas que son un poquito rebuscadas o completamente libres y pues simplemente están aquí como para tener una alternativa creo que este de Kafka es parecido al de empieza con P pero tiene un simbolito similar es como el conjunto de ese no recuerdo cómo se llama pero es el logotipo es amarillo entonces muy probablemente aquí también este dependiendo de lo que sobre lo que tú estés trabajando pues le vas a empezar a configurar de que si lo quieres manejar por tabla formato directorio y no te está limitando al menos esta herramienta de MinIO a trabajar exclusivamente con un con un administrador o gestor ¿no? entonces tienes opciones yo creo que las más comunes están como Postgres este aquí yo diría que también tienes parte del soporte y demás pero necesitas tener una cuenta y en ocasiones pues se maneja por suscripción ¿no? aquí si ya entra la versión como de paga pero pues aún así tienes esto ¿no? la licencia la documentación ¿no? aquí este la licencia que es que open source y todo eso y pues prácticamente aquí te redirecciona lo que es la documentación oficial y prácticamente si hay algo que no te diga el Satiel porque pues obviamente no le dan like a los videos ni se suscriben pues muy probablemente no se le dé seguimiento pero si si se le da seguimiento aquí en las integraciones del gateway y todo esto pues prácticamente ya haríamos una segunda parte configurando lo demás ¿no? y aquí te ofrece pues en este caso la licencia gratuita la licencia estándar por si obviamente si de verdad lo quieres implementar en todo tu este cuarto de servidores o tu empresa o demás aquí pues prácticamente tanto para el uso convencional ya sea para aprender la opción gratuita que es prácticamente el objetivo de este video la versión estándar que ya es manejarlo de manera profesional y la versión enterprise cuando ya ahora ya estás utilizando esto para ofrecer un servicio y pues bueno salir de la logout ¿no? altamente recomendada quizás sí es cierto que se puede instalar en un Debian en un Fedora probablemente si tú replicas esto en un Fedora no tengas problema alguno pero no siento que se termine de explotar porque aún así hay servicios que chocan muy probablemente también dependiendo de la distro hay herramientas que son súper genéricas que también se están colgando de los mismos puertos entonces ya cuando tú esto tú lo vas llevando pues ahora sí que sobre la marcha te das cuenta de que no funciona y no es porque no funcione como tal sino que el puerto por ejemplo ya está ocupado o simplemente no soportan determinada estructura o manera de trabajar o a lo mejor al acceder a los archivos de configuración no se respetan los mismos permisos o se tienen que dar permisos de manera diferente la herramienta tiene el potencial por supuesto que sí por algo les estoy mostrando cómo configurar los puertos uno a uno para que ustedes lo puedan hacer en el puerto que ustedes quieran y con el firewall del CMD puedan asignarle los permisos y lo puedan hacer sobre el puerto 8083 por ejemplo entonces este aquí lo dejo un poquito más abierto obviamente si tú te pones del lado de la persona que te está ofreciendo el servicio está ocupando estos puertos porque en una distro del detalle empresarial que sí estaría en un servidor 100% real no fake obviamente ahí no tienes cosas de casa y si no tienes cosas de casa hay menos trabas o peros que le estén estorbando para el uso ¿no? y también no tienes que configurar tanto porque la estructura es muy simple porque obviamente un servidor mayormente pues es meramente de almacenamiento y administración ¿no? entonces véanlo como una opción más no es a fuerzas porque también piensan que porque yo le estoy haciendo esta serie de videos de Rocky que específicamente tienen que tener instalado lo mismo que yo simplemente yo estoy subiendo los tutoriales porque son más soluciones son cosas que yo he probado que me han servido y que les quiero compartir porque a mí me han funcionado bien o que he llegado a utilizar indirectamente en el trabajo o que en algún momento las vi no quiere decir que porque te avientes mi serie de 50 videos de Rocky todo lo vas a tener que instalar ¿no? prácticamente yo te digo tienes todos estos videos depende de lo que tú hagas agarra este video agarra el video 5 agarra el video 10 agarra el 11 el 12 y después de ahí te brincas al 20 y dependiendo del objetivo eso es lo que a lo mejor tal vez de mi parte confunden con el Linux tuber promedio o en averaje ¿no? porque muchos hasta incluso le ponen curso de Linux de quien sabe qué ¿no? y prácticamente lo hacen muy lineal muy secuencial uno tras otro y en mi caso no en mi caso es más de de darte un conjunto de herramientas y dependiendo de lo que tú hagas agarras cierta herramienta y la combinas con otra para obtener un resultado o sea al menos para mí siento que es más eficiente hacerlo así ¿no? prácticamente la lista de reproducción de Rocky que yo te voy a que voy a estar creando gracias a los miembros del canal este es como una caja de herramientas tienes un destornillador un martillo una sierra un clavito un destornillador de cruz un destornillador plano una llave torx etcétera unas pinzas cada tutorial es una herramienta ¿qué vas a hacer? que necesito destornillar y hacer un hoyo ¿no? vas a utilizar una broca vas a utilizar esto y lo otro ¿no? entonces no quiere decir que toda la caja la vas a utilizar para la solución del problema de ti depende porque por algo se llama ingeniería persona que utiliza el ingenio para la solución de problemas saber qué herramienta agarrar y qué herramienta utilizar dependiendo de la situación ¿no? entonces espero que lo vean así ojalá y no haya esos comentarios de los expertos en todo y meramente lo vean como una alternativa más una opción más en mi canal si es muy común ver este tipo de herramientas con paneles con herramientas administrativas creación la otra vez creamos un servidor de correo en Fedora y todo esto va enfocado a qué a que tú tengas un abanico de opciones y pues dependiendo de tus necesidades agarres una u otra punto final y pues bueno eso sería prácticamente todo obviamente pues esto casi no es nada a comparación de todo lo que te está ofreciendo la misma documentación oficial este sería incluso hasta tonto en estos 50 minutos que llevamos casi una hora tomar toda la herramienta de cero ¿no? esto nada más tómalo como el puro proceso de instalación y pues obviamente tiene muchísimas más cosas que yo no he mencionado ¿no? por ejemplo puedes checar los algoritmos que soporta y y dónde es mejor administrarlos dónde corre mejor si en un HDD o un SSD o dependiendo del formato ¿no? entonces eso ya te tocaría a ti que sí lo puedo hacer por supuesto que sí pero pues ahora sí que no no veo claro ¿no? o sea en el sentido de que no veo sus likes ¿cómo voy a saber que les interesa si no veo que les interesa? ¿no? entonces compartan el video suscríbanse yo creo que es la mejor manera que tienen de apoyar el contenido porque si yo veo que tienen el interés en este tipo de cosas pues voy a seguir haciendo más cosas como estas ¿no? en caso contrario pues me voy a quedar con lo mismo de siempre porque eso es lo que funciona ¿no? prefieren o anteponen una review de una distro random a este tipo de videos ¿no? entonces un saludote al amigo Isaac PM Cristian González Leandro Santiago José David Nuno Batista Javier Coxka Ismael Tunas Mario Roberto Gómez Martínez Brian Salazar México Shop Joan Fantasma 13 XP Camposano JP Roberto Carlos Ortega Aragón Carlos Daniel Ríos Rivera El Amiguísimo Caxia Arturo GH Consultora Bilanceta SRLDSV Lester Alonso Javier Alejandro Flores Flores Edmundo L Magaland Odiosa Magali Písame Escúpeme Y Asfixiame Y hazme lo que quieras Jairo Tobar Jams Méndez Romelitos Drilos B13 Omar Granados Castro y Edgars Fake que mes con mes me ayudan a seguir haciendo contenido porque gracias a ellos puedo pagar la fibrota óptica te invito a unirte te lo agradecería enormemente y de verdad que me ayuda también para seguir mejorando de a poquito la PC y cada vez ofrecer contenido de mejor calidad entonces espero que no haya quedado ninguna duda si aún así hay dudas déjenla en los comentarios o igual los invito a mi grupo de Facebook para que se unan y allí les esté respondiendo desde mi cuenta personal entonces sería todo prueben la herramienta métanse al sitio oficial vean que más tiene porque pues como les digo aquí no puedo englobar todo en un solo tutorial o en un solo video y quizás el proceso más difícil de aquí es llevarlo a un Rocky Linux porque normalmente la documentación está como muy vaga en el sentido de que está muy general muy general y muy genérica entonces al menos aquí ya lo echamos a andar en un Rocky Linux cosa que a lo mejor las instrucciones que te daban estaban directamente a un Red Hat o a un CentOS por ser simplemente los más conocidos si tú lo intentas en un Alma Linux en un Oracle Linux en un Bustroso Linux etcétera te agradecería gigantemente que me digas yo lo probé en un Oracle Linux y me funcionó y fueron exactamente los mismos pasos o que me digas yo lo probé en un Alma Linux y tuve esta variante pero funcionó o algo así para yo también darle seguimiento a esto y probablemente hacer una segunda parte si es que les interesa entonces sería prácticamente todo espero que les haya gustado gracias a los que me apoyan con esas mini donaciones y pues muchas gracias ahora sí yo soy Satiel y nos vemos en la próxima pásense por ese segundo canal que tenemos videos de Windows SatielFX y que también es importante saberle de ese lado ahora sí suscríbete que también ya casi llegamos a los 60 mil suscriptores estamos trapeando el piso con los LinuxTubers ahora sí bye